Las reformas estructurales permitirán la contratación de cerca de 100.000 jóvenes en el estado de Veracruz que se encuentran formando en las diferentes áreas de la ingeniería, señaló el director de Educación Tecnológica Francisco Rangel Cáceres. Dijo que existe una reingeniería en los planes de estudio de las universidades ante la llegada de inversiones extranjeras y la necesidad de tener mano de obra calificada. Hay una gran demanda de ingenieros en el sector petrolero, ingenieros en las áreas de energías renovables como lo es la energía eólica, solar, geotermia. También se están aperturando programas educativos que tienen que ver con geofísica y ahí estamos trabajando fuertemente en la apertura de nuevas carreras que se está demandando actualmente en el sector productivo. En las áreas de telecomunicaciones también ha habido una reforma muy importante y hay una gran demanda. Para los próximos años, tan solo en el sector logístico, se espera una derrama de más de 30.000 especialistas debido a la ampliación del puerto. Lo que estamos haciendo del sistema de educación superior, tanto tecnológico como las universidades privadas y la Universidad Veracruzana, es precisamente anticiparnos a esa demanda de profesionistas en ese sector. Es una tarea que las instituciones de educación superior están realizando el hacer estudios para enriquecer los programas de estudio actuales, redirigirlos, reorientarlos y, ¿por qué no?, abrir nuevas carreras. Rechazó que la apertura del sector energético pueda generar desempleo de ingenieros mexicanos ante la contratación de personal extranjero. Con imágenes de Boga Reyes, para DI Noticias, Laura Morales.